Les damos la más cordial bienvenida a nombre del ingeniero Héctor Manuel Sánchez Sanguiano, representante de Loírse en México. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Margarito González Cutiño, quien impartirá el tema del manejo fitosanitario de la caña de azúcar. Enseguida daremos una breve referencia sobre la experiencia de nuestro exponente. El ingeniero Margarito González Cutiño es ingeniero agrónomo especialista en parasitología agrícola, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo. Fugió como auxiliar de inspección fitosanitaria en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Asimismo, se desempeñó como profesional ejecutivo de servicios especializados en la Dirección de Protección Fitosanitaria, Dirección General de Sanidad Vegetal en el SENACICA, coordinando diferentes campañas como la de broca de café y plagas reglamentadas del aguacatero. Actualmente, en la misma dirección general, ocupa el puesto de jefe en Departamento de Campañas de Plagas de Importancia Económica, en el que se coordinan las campañas Moco del Plátano, Cochinilla Rosada, Trips Oriental, Ácaro Rojo de Las Palmas, Malezas Reglamentadas y diferentes manejos fitosanitarios, como de hortalizas, de maíz, cocotero, cacao, entre otros. El ingeniero Margarito es un servidor público de carrera que ha contribuido en la elaboración o modificación de diferentes manuales operativos y estrategias de proyectos fitosanitarios, como broca del café, ácaro rojo de las palmas, cochinilla rosada, moco del plátano y el reciente problema fitosanitario por pulgón amarillo, Trips Oriental, entre otros. Le damos la cordial bienvenida y le cedemos la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenos días a todos nuestros espectadores ahí atrás de cámaras. Y pues a nombre de la Dirección General de Sanidad Vegetal agradecemos la invitación a dar esta ponencia. ¿Sí? Este... Vamos a dar generalidades de este proyecto fitosanitario. No es la idea de meterme tanto a las cuestiones técnicas. Entonces, lo que pretendemos con esta plática es pues darles a conocer las acciones que llevamos en este proyecto, las acciones que realizamos y las plagas que estamos combatiendo con este proyecto. Entonces, empezamos. Bueno, el tema ya lo sabe, ¿no? Es manejo fitosanitario de la caña de azúcar. Les quise poner yo esta lámina que están viendo a continuación para darles un poquito de antecedentes de este tipo de proyectos que son... es un proyecto diferente a proyectos que traemos como Cochinilla Rosada, Trips Oriental, Acaro Rojo. Entonces, las políticas de atención que tiene el SENACICA a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal se establece en reglas de operación que tiene la Secretaría de Agricultura para el caso específico ahorita en el tema de sanidad e inocuidad agroalimentaria. ¿Sí? Entonces, en estas reglas de operación en su artículo 16 viene una clasificación de los proyectos fitosanitarios que se operan. No son solo estos, cabe aclarar, hay otros, pero en materia de fitosanidad, en materia de campañas fitosanitarias, se clasifican en prioridades. Ustedes están viendo ahí la prioridad 1 que viene de campañas como guanlombídeos cítricos, ácaro rojo, cochinilla rosada, palomilla oriental de la fruta, la prioridad 2 donde vienen moscas de la fruta, mosca preta de los cítricos, campaña contra roedores, broca del café, y este, pulgón amarillo, este de pulgón amarillo es un proyecto, podríamos decir, más reciente que los demás, ¿no? Y está la prioridad 3 que son las contingencias fitosanitarias, que eso, bueno, no es predecible, entonces, puede ser que en algún estado surja algún problema, y bueno, ahí se les apoya, o se, viendo la situación, analizando la situación, y si es factible su apoyo, bueno, se crean, se les da recursos para apoyar ese tipo de de contingencias. La idea de presentarles esto es que, como ustedes verán, el tema de manejo fitosanitario no aparece en estas prioridades, entonces, el asunto de los manejos fitosanitarios, como está clasificado, como no entran dentro de estas prioridades, podemos decir que son prioridades de cada estado, y es así como se maneja este tipo de proyectos. En general, este tipo de proyectos de manejo fitosanitario se financian con recursos estatales. Entonces, la situación es que depende de la prioridad de cada estado en el tema de que se continúa operando año con año un manejo fitosanitario. Caña de azúcar pues es importante, entonces, para los estados productores grandes de aquí de México, bueno, sí le aportan recursos a este manejo fitosanitario. ¿Sí? Entonces, es la idea de presentarles esta clasificación para que haya una diferencia, les digo, este tipo de proyectos de manejo fitosanitario opera o opera recursos del gobierno del estado. Entonces, tal vez un año puede ser que opere o en otros años no. Entonces, es muy inestable este asunto. Estas, las que se clasifican aquí, son proyectos que constantemente están siendo apoyados por la federación. Bueno, empezó, continuamos mencionando la importancia económica que tiene Caña de Azúcar aquí en nuestro país. Sí, ocupa el sexto lugar como productor mundial. El estado de Veracruz es el que ocupa la mayor superficie de siembra, pero en el estado de Morelos tenemos los mayores rendimientos. Ustedes van poder a ver aquí, esto es estadística, ¿sí? Los volúmenes de producción que tiene nuestro país y el valor de la producción que tiene también. Entonces, es un cultivo estratégico para el país de alguna manera y por por la contribución a la economía del país. Como yo les decía, por eso les puse la lámina anteriormente de estas clasificaciones de los proyectos de prioridades que tiene el Senacica. El caso de caña de azúcar, como les comentaba, es un proyecto fitosanitario que se opera o implementa prácticamente con recurso estatal. Ustedes pueden ver en este cuadro las inversiones que se han dado en el 2016, 2017, 2018 y prácticamente se implementa en los productores con altos rendimientos. Yo no sé ahí la situación en Veracruz por ser un estado donde siembra buena superficie porque el gobierno del estado no le invierte aquí a este manejo fitosanitario. Pero bueno, en Chiapas, Morelos, en Puebla, en Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas se le ha estado invirtiendo y esto es lo que pasa en lo que les digo de ¿cómo se llama? Lo que les decía que por ser un proyecto de prioridad estatal puede ser que en un año se aporte recursos y en otros no. Como ustedes verán el caso de Tamaulipas en el 2016 no se aportó recursos 2017 fueron tres millones lo que le aportaron el gobierno del estado y en el 2018 también aquí no hay aportación. Los otros estados como pueden ver son estados donde ha sido constante el apoyo al menos estos tres últimos años como verán ha cambiado pero bueno no es tanto la aportación que se por lo general se ha estado dando las mismas cantidades como ustedes pueden ver en este cuadro. entonces como les decía aquí hay una leyenda donde se les dice que la inversión para la operación del proyecto depende de la disponibilidad presupuestal y la aportación del gobierno del estado entonces ahí es importante la aportación del gobierno del estado y pues la federación aunque quisiera pues aportar también recursos por eso la cuestión de la disponibilidad presupuestal como les digo la federación primero asigna recursos para proyectos que están dentro de las prioridades que yo les mostré anteriormente entonces de esa manera va distribuyendo el recurso entonces para este tipo de proyectos lamentablemente no no este no alcanza pues el recurso ¿cuál es la situación fitosanitaria de las plagas que atendemos en el manejo fitosanitario de la de la caña de azúcar bueno para empezar les voy a decir en caña de azúcar los principales problemas que se están están combatiendo son los roedores el gusano barrenador ¿sí? y este mosca pinta entonces en general son plagas que están este distribuidas ampliamente en las zonas cañeras entonces este por eso se pone aquí en rojito estos estados que este es tamablipas ¿sí? en su momento cuando estuvo operando el proyecto de manejo fitosanitario de la caña de azúcar se estuvo combatiendo roedores ¿sí? el otro estado este es Puebla este es Puebla aquí atienden gusano barrenador y roedores el otro estado aquí por aquí es Querétaro igual gusano barrenador y roedores también ¿sí? entonces como les decía como está ampliamente distribuida estas plagas pues se marcan se marcan en rojo como zonas bajo control aquí tenemos a Chiapas Tabasco en Tabasco también atendemos roedores y combatimos roedores y gusano barrenador y como les decía mosca pinta ¿sí? en Chiapas se está atendiendo mosca pinta aquí en Quintana Roo también mosca pinta entonces les decía el 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 determinar pues que plagas son las que se van a estar combatiendo a través de este manejo fitosanitario pues el estado el que define de acuerdo a las a las cuestiones este biológicas o de importancia de una plaga es la que se atiende principalmente entonces estas plagas las atienden o se combaten con manejo fitosanitario porque bueno esas son las plagas que les son mayores problemas en la producción ¿no? ¿cuál es el objetivo que tenemos en en el manejo fitosanitario de la caña de azúcar? bueno las campañas o programas fitosanitarios bueno va enfocado a contribuir a reducir el porcentaje de infestación de las de las plagas en este caso como ya les vengo comentando es mosca pinta gusano granor del tallo y este roedores pero ¿para qué este objetivo? es el objetivo este tiene una un bien mayor el bien mayor que que se persigue con estos objetivos pues es la protección de la producción de en este caso de caña de azúcar ¿sí? entonces ese es el 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 resultado o el impacto que se se pretende o se tiene con con estos objetivos ¿no? y en el caso de roedores ustedes pueden ver aquí es coadyuvar a la identificación caracterización y cuantificación de especies de roedores ¿esto por qué? porque bueno no ustedes bien saben los roedores no todos son plaga incluso hay especies de roedores que están protegidos por semarnat aquí en nuestro país entonces esta actividad es muy importante para establecer bases más agroecológicas de control de roedores por por eso la principal objetivo es identificar caracterizar y cuantificar las especies que son plagas para nuestro país entonces en este caso de roedores se ha hecho trabajos con la doctora Isabel en programa de control de roedores con bases agroecológicas entonces esta parte de la identificación es una parte muy importante porque así ya haces controles más dirigidos no estar controlando por controlar esos son los principales objetivos del manejo de caña de azúcar y bueno ¿cuáles son las estrategias operativas? la estrategia operativa se refiere a las acciones ¿sí? aquí convergen muy importantes que son base o te dan datos para realizar un buen control de la plaga como ustedes pueden ver aquí bueno lo vamos a ir viendo así por plaga pero yo les decía hay herramientas muy importantes aquí para poder definir el tipo de control o en qué momento vamos a hacer el control y esto es el muestreo es una de las herramientas en la fitosanidad muy importantes para poder definir si se justifica el control en una unidad de producción o no entonces de estos datos con estas herramientas son cuestiones muy importantes que hay que tener en cuenta y bueno el caso de gusano barrenador el muestreo se realiza dos veces una es en la etapa fenológica de pelillos la otra se realiza en tallo ya se hace colecta de tallo y bueno en este caso de los tallos se realizan cortes para determinar el número total de entrenudos dañados entonces este es una una actividad una acción que es parte de la estrategia del manejo fitosanitario de la caña de azúcar otra actividad que se realiza otra acción que se realiza y como les decía este en base a datos que nos da el muestreo es el control biológico hoy por hoy el el senacica en el caso de las campañas le está apostando a la cuestión de un control integrado no dejárselo solamente a una acción de control porque ya se han tenido muchos inconvenientes por ejemplo en el caso de control químico que se ha hecho mucho abuso desmedido de esta acción y pues ha causado cierto impacto negativo ecológicamente entonces la idea es que ya empecemos o usemos todas las herramientas de control que hayan para poder hacer un control integrado no solamente apostarle a un solo tipo de control tampoco solo irnos con control biológico el control biológico es una acción yo en mi opinión una cuestión preventiva o sea difícilmente cuando tienes poblaciones muy altas si metes control biológico puedes reducirlas entonces tampoco apostar a solamente control biológico es conveniente entonces la idea es esta cuestión del control integrado en el caso del gusano barrenador el control biológico que se usa es con trigograma se hacen cuatro liberaciones aquí pueden ver los datos cuatro liberaciones con intervalos de un mes entre cada una las primeras dos se liberan 10 pulgadas cuadradas por hectárea y las últimas de 15 pulgadas por hectárea entonces es otra actividad una acción más de la estrategia del manejo fitosanitario nos vamos al caso de mosca pita o salivazo otra vez como yo les decía hay herramientas muy importantes que no pueden dejar de hacerse porque nos dan datos en base al cual vamos a tomar decisiones para el control el caso de mosca pinta el muestreo es también fundamental y se realiza de manera mensual en este caso el método que se usa es el que están viendo o leen aquí es de 5 de oros en cada punto se revisan 10 plantas para determinar la presencia del insecto otra acción en este caso es el trampeo si aquí en este caso del trampeo se utilizan trampas amarillas esas son las medidas si están con pegamento entonces la idea es pues estar monitoreando la plaga a ver en qué tantas qué poblaciones anda de 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 individuos estas trampas son artesanales si este se colocan 5 trampas por por hectárea y bueno para medir o para determinar las poblaciones se hace con un marcatexto se realiza un cuadro de 10 centímetros por 10 centímetros y ahí se contabiliza los individuos que están siendo capturados si el caso de salivazo también se usa control biológico con metarricio vanicioplie y otro de los las acciones que realizamos es control químico si entonces este es como les decía el la herramienta de muestreo y trampeo es muy importante para definir en qué momento se pueden hacer las la el control de la plaga en este caso de mosca pinta si se tienen presencia de hasta el 2% de infestación bueno se se hace aplicaciones de de un producto biológico cuando ya rebasan ese 2% se hace control químico es lo que yo les decía es es este tenemos que integrar estas acciones pues el control químico definitivamente no lo yo siento que no lo vamos a poder quitar no lo vamos a quitar es una herramienta muy importante una herramienta pero es importante saber saber este conjugar estas acciones para que para que haya un buen control y además con bajo impacto al al ambiente entonces este aquí lo que lo que se usa para el control químico como ustedes verán es que si hay altos niveles de infestación bueno se usa control químico la idea es bajar a bajos niveles si y luego preventivamente usar estas herramientas biológicas esa es la estrategia que se sigue miren bueno ya acabamos ahorita con este con mosca pinta otra de las de los problemas fitosanitarios que se combate con el manejo fitosanitario es el de roedores si aquí aquí no aquí no viene no viene el nombre pero bueno aquí está es de roedores en este caso el muestreo se realiza dos tipos de muestreo uno se hace para estimar el nivel de daño causado por roedores y hay una una método que se llama puntos de salud y estos puntos de salud que persigue bueno determinar el daño en tallos jóvenes de caña de azúcar causado por roedores ese es uno de los demuestreos entonces esta acción déjame decirles que anteriormente en los años pasados no la estábamos no la habíamos incluido en la estrategia de manejo fitosanitario de caña de azúcar en la cuestión de roedores este en este año empezamos ya a incluirlo porque ese es uno de los puntos también que maneja las bases las bases el control de roedores con bases agroecológicas si esta es una de las herramientas también que se usan y han resultado o son son obtener realmente definir que está pasando con esa área en relación a los entonces en este año empezamos a meter esta cuestión este muestreo de puntos de salud en todo en el manejo fitosanitario de caña de azúcar y también les voy a hablar después de un tema ya más en particular como si ustedes recuerdan en láminas anteriores donde les di la clasificación aparecía una campaña que se llama campaña contra roedores entonces el tema de roedores se atiende tanto aquí en este manejo fitosanitario de la caña de azúcar como en el tema de ya más específicamente en el tema de campaña contra roedores otra acción que realizamos para el caso de roedores es el trampeo aquí en este caso se utilizan trampas de golpe tipo víctor si el trampeo tiene aquí aquí dice que es para disminuir poblaciones si pero la acción como tal de trampeo persigue la cuestión del monitoreo por eso les decía es un tipo como de muestreo también si nada más que aquí bueno le llamamos este trampeo que es pero la el objetivo de esta instalación de trampas es para estar monitoreando las poblaciones de roedores entonces esta actividad se usa para monitoreo de núcleos poblacionales otra acción que realizamos es el control biológico también déjenme decirle que este el control biológico estamos fortaleciéndolo en este año en años anteriores tampoco estábamos considerándolo este año empezamos a considerarlo ya y bueno en este caso pues es la colocación de perchas cajas de anidamiento de estazaderos para fortalecer esta cuestión de aves rapaces de la presencia de aves rapaces que han resultado muy importantes para reducir poblaciones de roedores entonces en este año empezamos con este control biológico este en los programas de trabajo se programaron este tipo de herramientas perchas si entonces aquí como pueden ver pueden leer dice para fomentar la actividad de depredación de las aves rapaces ese es un un tema muy importante que establecimos aquí ya para para este tipo de manejo fitosanitario otra acción que se maneja es el control mecánico es lo que yo les decía el trampeo lo usas en en dos vertientes el trampeo un trampeo para monitorear poblaciones y en base a esos datos de poblaciones bueno ya estableces acciones de control y dentro de esas acciones de control tenemos el control mecánico y en este caso se colocan son controles ya más dirigidos por eso les digo que la herramienta de muestreo y el monitoreo son herramientas muy importantísimas para definir momentos y si es justificable el control entonces en este caso de roedores el control mecánico se usa usando trampas de golpe o Sherman ya cuando identifica los núcleos los núcleos poblacionales y que pues defines también que hay hay daños por roedores entonces ya implementas acciones de control por eso la importancia les decía yo ahí del muestreo que ahorita incluimos ya porque eso no lo estábamos haciendo prácticamente usábamos el trampeo para monitorear pero no usábamos los puntos de salud como muestreo para definir daños entonces todos estos elementos conjugan para que puedas tú definir más enfocado en donde vas a realizar control entonces las trampas les digo también las usamos en control mecánico para control de roedores la otra actividad es el control químico también en base a los resultados que se tienen con el trampeo para monitoreo y el muestreo con los puntos de salud bueno se 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 definen si es necesario control químico o no para para evitar como les decía riesgos de contaminación entonces en el caso de control químico ya una vez ubicados núcleos poblacionales y que están provocando daños y otros datos importantes bueno se hace se hace el control químico el método que se usa es el del pulseo prácticamente esto es este colocar pues este cebos envenenados en ciertos puntos si enfocados como les decía yo a los núcleos a los núcleos poblacionales aquí lo pueden ver donde se detectan los núcleos poblacionales de roedores pero eso les decía eso es cuando las poblaciones son muy altas de roedores te están causando daño mientras se puede usar otro tipo de antes de llegar a este control químico pues bueno se puede estar usando otro tipo de control como es el control biológico que que ha resultado muy interesante otra acción que se está realizando en el manejo de caña de azúcar es el entrenamiento es básicamente la cuestión de capacitación al productor pero le estamos dando otro sentido a este entrenamiento en este año en el caso de estos manejos fitosanitarios y la idea es mejor dicho estamos fortaleciendo esta actividad una actividad que siento que en su momento como que no se le estaba dando importancia ahorita yo creo que estamos en un escenario muy adecuado para que la cuestión de entrenamiento pueda funcionar y el entrenamiento en el sentido no solamente de capacitar a un productor en una sala así como lo ven aquí o aquí sino que se dé esto también esta cuestión de dar pláticas a productores aquí en campo a la sombrita de un árbol no sé pero es la idea de fortalecer esta parte del entrenamiento y aparte también en el sentido del asesoramiento pues o sea no solamente quedarnos aquí a este nivel de capacitarlos decirles biología decirles cosas que a veces siento yo que el productor no es les parece tan atractivo o sea al productor le interesa saber que le digas qué va a hacer con el problema fitosanitario que tiene qué va a hacer con roedores qué va a hacer con con mosca pinta o salivazo qué va a hacer con con este los barrenadores incluso incluso no solamente de de esas plagas puede ser de otro tipo de plagas entonces eso es lo que espera el productor más que darles cuestión de biología o decirles que bueno este es su ciclo biológico tenemos que empezar a entender o ser empáticos en el sentido del productor que lo que le interesa es saber qué qué hace pues qué hace con ese problema sí entonces por eso le decía aquí hay dos herramientas muy importantes que que se tienen que fortalecer y la cuestión de de muestreos de cuestión de monitoreos sí pero en el sentido de que ese dato que obtienes tú de muestreo o de monitoreo te sirva para 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 definir acciones de control pues sí o sea que no no solamente te sirva solamente para registrar datos y ahí lo dejas no es que te sirva realmente para para la el objetivo que persigue un proyecto fitosanitario entonces son son dos acciones ahí yo muy estratégicas sinceramente para poder este impactar o tener los resultados que uno espera de un programa fitosanitario entonces el entrenamiento ahorita lo estamos fortaleciendo también en esta parte les digo de capacitaciones no solamente en 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 lugares cerrados sino capacitaciones también directamente en campo asesorías al productor sí un un mayor vínculo con ellos para que se pueda dar un yo lo que he dicho es que una campaña fitosanitaria fitosanitaria un proyecto fitosanitario no funciona sin la participación del productor tenemos que voltear ya a integrarlos pues a trabajar con ellos trabajando ahí en conjunto con ellos porque si no hay esa participación muy difícilmente obtienes los resultados que puedes tener o los los obtienes pero no al nivel o al grado que tú quisieras entonces es una aquí en los manejos fitosanitarios es una actividad que hemos estado apostándole bastante también ya ahorita en este año sí queremos este tener mejores resultados no estoy diciendo que con ello con ello estoy diciendo de que no se haya tenido si se han tenido resultados pero bueno queremos queremos tener una mayor este un mayor impacto con en beneficio de ellos pues que son nuestros principales clientes lo podemos decir así de 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 proteger su producción de proteger su su bolsillo para que no tenga pérdidas con con cuestiones de de plagas miren esta lámina se las quise poner básicamente para decirles dos dos cositas aquí el éxito del control es que los técnicos de campo las personas que están directamente involucradas con las acciones que tenemos aquí en manejo fitosalitario deben de conocer deben estar constantemente capacitados en ese sentido entonces un éxito de control lo manejas en dos cuestiones es conocer las fases del cultivo fases del cultivo y cuestiones de biología de la plaga también cuando conjugas estas dos cosas también la cuestión del clima es otro componente también cuando conjugas estos elementos pues obtienes un buen control y justificado pues o sea no es nada más de aplicar o recomendar algún producto porque tal vez tienes ganancias sino ya realmente usar estos elementos para definir épocas de control entonces fue la idea de poner esta lámina de que es importante conocer este tipo de elementos fases de la caña de azúcar en este caso la fenología del cultivo y por supuesto relacionado con la cuestión de la plaga y cuestiones ya de agroecológica de clima y ese rollo miren aquí estas láminas las siguientes láminas son para mostrarles los daños ahí para que para los que no están relacionados mucho con este asunto y bueno ya para los que están muy relacionados con este tema pues ya ya yo creo que no se les hará impactante las estas imágenes y los daños que causa el problema de barrenador del tallo pues como ustedes por el mismo nombre provocan pues barrenos barrenan el tallo y provocan este ahí la la reducción de la producción aquí pueden leer ustedes se alimentan de la pulpa fermentan el jugo y refleja un retraso en la concentración de azúcar también lo que decía el barrenar destruyen los puntos de crecimiento entonces ya ya no se desarrolla la planta y eso prácticamente la cuestión de los daños que provocan pues las plagas es la cuestión de bajo rendimiento y baja calidad de de la producción ese es los daños que causa el barrenador del tallo los daños que causa aquí salivazo succionan savia inyectan tocinas entonces también el asunto está es esto pues esto es lo que nosotros perseguimos siempre en los proyectos fituritarios que se que se implementan si es esto protección protección del rendimiento si protección del rendimiento a través del control y por supuesto reducir niveles de infestación pero este es nuestro bien mayor lo que se busca en los proyectos fitosanitarios si evitar esto evitar pérdidas de rendimiento eh bueno los daños que provoca roedores bueno pues aquí miren hay datos de que causan pérdidas a nivel mundial en un 20% de las cosechas si en en como se llama en los daños llegan pueden llegar hasta 50% pues ya saben los los roedores también son un problema en granos almacenados en en los alimentos en las grandes fábricas luego tienen problemas ahí de ese de ese tipo de cuestiones con roedores entonces es un son plagas muy importantes en caña de azúcar y no solamente en caña de azúcar en el caso de roedores pues también está un problema en 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 maíz en frijol entonces si es un problema grave este este problema de de roedores plaga como les decía yo en el caso de roedores es un es un problema fitosanitario que se que se atiende en el enfoque de un manejo fitosanitario de en este caso de caña de azúcar pero también se se está ahorita combatiendo a través de una campaña ya más específica si la federación en este año voltea a ver a este problema fitosanitario porque en estos últimos años y yo creo que ha sido un problema muy recurrente en en varios años entonces la federación voltea a ver para implementar una campaña ya más específica entonces por eso viene aquí la la campaña contra roedores y aquí sí como ustedes pueden ver ya hay recurso federal ya hay recurso de la federación y este año pues estamos operando con estas cantidades por cada estado tenemos implementada esa campaña en Guanajuato en México en Morelos en Puebla Querétaro Sinaloa de Zacatecas son son estados muy importantes en la cuestión de la agricultura no se diga aquí Sinaloa no por algo le llaman el semillero de México pero son estados muy importantes muy importantes en la cuestión de contribuir en la cuestión económica al país por su agricultura entonces aquí vemos las inversiones y pues bueno la población objetivo en este caso de atención es las áreas donde se tienen poblaciones de roedores plaga y pues bueno se tiene incidencia de daños en los cultivos de importancia económica como yo les decía roedores es un problema bastante fuerte porque bueno también tiene diferentes hospedantes diferentes cultivos que son dañados por los roedores y pues aquí pueden ver esta maíz caña de azúcar chile frijol trigo cebada sorbo palma de aceite y pues algunas hortalizas pero en general pues son son plagas muy importantes en este tipo de cultivos que son básicos como el maíz como trigo como frijol entonces es un problema de atención yo creo bueno esa es la cantidad de recursos que se ha invertido aquí puede ver en esta lámina las superficies que se están atendiendo los municipios que se están atendiendo en cada estado las superficies atendidas estamos hablando de alrededor de 76 mil hectáreas que se están atendiendo o si se están atendiendo por el problema de roedores plaga y aquí pueden ver ustedes las especies en cada estado las especies más importantes como plagas aquí están los nombres científicos como vamos en el caso del control de focos de infestación aquí viene gráficas si en general hasta este momento se han controlado 12 mil 156 predios si son 80 mil 885 hectáreas en donde se han realizado acciones de control ustedes pueden ver aquí los datos se están protegiendo el 35% de la superficie cañera en los estados donde estamos atendiendo el problema como les decía tenemos objetivos de reducción de niveles de infestación pero bueno el bien mayor que se pretende es la cuestión de proteger la producción y pues lo estamos logrando estas son algunas conclusiones entonces como les decía yo el enfoque del manejo fitocitario es en este sentido de reducir poblaciones de estas que se han determinado como las principales que es roedores que es mosca pinta y gusano barrenador son problemas fitosanitarios que en cada entidad donde está operando el manejo fitosanitario de la caña de azúcar les han causado los mayores problemas entonces lo que se quiere se pretende es eso es reducir poblaciones pero para lograr una cuestión mayor que es como les vuelvo a repetir es la cuestión de proteger la producción entonces esa es la intención del manejo fitosanitario de la caña de azúcar minimizar el impacto negativo que se tiene con esas plagas hacia los cultivos que son hospedantes en ese caso caña de azúcar miren aquí pueden ver ustedes los datos de la persona que coordina el proyecto de manejo fitosanitario de la caña de azúcar están sus datos si quisieran alguna una información mayor pues igual ahí está su correo electrónico su extensión también se pueden comunicar conmigo nada más que se me pasó ponerles ahí mis datos de correo electrónico y este rollo entonces cualquier cosa estamos ahí a la orden la idea era presentarles un panorama general de lo que realizamos en el manejo fitosanitario de la caña de azúcar y como les comenté esta clasificación no solamente tenemos un manejo de caña de azúcar tenemos diferentes manejos en el departamento donde yo tengo bajo coordinación entonces no solamente llevamos caña de azúcar llevamos frijol llevamos cuestión de cocotero que vemos picudo picudo negro del cocotero llevamos ahí cuestiones de hortalizas agricultura protegida entonces tenemos mucha chamba ahí en nuestro departamento con todas estas plagas que es un sin fin este bueno no sin fin son varias son 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 bastante las plagas que se atienden ahí en el departamento a través de los manejos fitosanitarios y como les decía este tipo de proyectos se operan con recursos prácticamente en su mayoría con recursos estatales entonces les quería dar este esbozo general del manejo de caña de azúcar y como les decía tenemos ahí otros manejos pero bueno las acciones prácticamente pueden coinciden pues finalmente como les decía el muestreo el monitoreo son herramientas muy importantes y esas tenemos o se tienen que seguir realizando entonces les agradezco su atención agradecemos al ingeniero Margarito González Coutinho por su plática hasta la próxima mañana Gracias.